¡Hola! ¿Cómo estamos hoy? Esto es tu canal Loreando. Es normal que muchas ciudades se decoren con monumentos y estatuas, y muchos de estos son atractivos turísticos dignos de tomarse una foto con ellos. Pero no todos, existen algunos que de seguro te causará cualquier cosa menos admiración, pues hoy conoceremos a los 5 monumentos más raros del mundo. Número 5. Carhenge. Se encuentra ubicado en Nebraska. Es un monumento metálico que simula el monumento neolítico Stonehenge. Pero este en vez de tener piedras, está hecho por autos clásicos. Sin duda ha de ser impresionante ver autos de metal formando este mítico monumento. Número 4. Puente de Popó. Está ubicado en Chicago, y es creación del escultor Jersey Kenner. Creó esta escultura para recordar a los ciudadanos que deben recoger los excrementos de sus mascotas. Dice que él las pisaba al caminar y esto le molestaba mucho, pues al monumento se le agregó un brote de agua para hacer más expresiva la señal. Número 3. Tiburón. Se encuentra exactamente en una casa de Oxford, pues un pacifista la creó en forma de protesta en contra del uso de armas nucleares en 1986. Creó un tiburón de 8 metros estrellado de cabeza en su propia casa, y en la actualidad es un atractivo turístico de la zona. Número 2. El cacahuate o maní. En la campaña electoral de 1976 de Estados Unidos, un simpatizante de Jim Carter, candidato a la presidencia, creó un monumento de un cacahuate gigante con la sonrisa de dicho candidato, pues este era un cultivador de cacahuates. En la actualidad se encuentra en la carretera de Plank. Número 1. Trasero. Creación del artista David Cerny. Creó dos enormes traseros humanos empotradas en una pared, mostrando al público solo la parte de atrás. Se considera interactivo, pues cuenta con unas escaleras para poder meter la cabeza por el orificio de atrás, ¿Qué trauma? ¿Quién querrá pasar esa experiencia? No soy un experto en artes, pero realmente estos monumentos son perturbadores. ¿Qué estarían pensando al crearlos? Si recuerdas alguno más, coméntalo con nosotros. Este video llega gracias a tu visita. Si te gustó el video, suscríbete. Y si no, compártelo. ¡Hasta la próxima!